Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnares, sino poderosas en Dios. En la antigüedad se utilizaba que algunas ciudades eran rodeadas por murallas, por fortalezas. Era como algo que cubría, que rodeaba la ciudad. Eran muros altos hasta de 50 pies de altura. Donde los que venían a invadir a aquel pueblo, a aquella ciudad, no podían. Era literalmente impenetrable. Las fortalezas mentales impiden que algunas cosas que Dios quiere alinear en nuestras vidas lleguen a su cumplimiento. Son las mentiras que Satanás trata de incumplir en nuestras vidas. La primera arma de la que Pablo se estaba refiriendo era el Espíritu Santo. Es contra principados, potestades, huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Usted tiene que entender que aquellas fortalezas que se han construido en las mentes de la persona con las que usted tiene problemas. No las construyó esa persona, entretuvo tal vez en pensamiento, pero tu guerra es con el Espíritu que operó en la mente de esa persona para crear esa fortaleza. Entonces, entender que es una batalla mental. José Pablo dice, llevar cada uno, cada uno, todo pensamiento. Tenemos la potestad de tomar decisiones para no permitir que estos pensamientos se entren a nosotros. Cuando los mitos empiecen a intentarlos para crear fortalezas en tu vida, lo primero que necesitamos hacer es empezar a tirarle para dar a otro lado peor. Yo sé quién soy en el nombre del Señor, yo sé cuál es mi identidad, yo sé a qué reino pertenezco, yo sé para lo que soy bueno, yo sé cuál es mi propósito, yo conozco que mis amas son poderosas en Dios. No crees fortalezas en tu mente, recocíjate, recocíjate, recocíjate. Es necesario que usted separen seis días, yo no permito que nada de lo que vive afecte lo que Dios venga de mí. Gracias.